trabajo freelance, cuáles son las ventajas, qué es lo importante a saber acá y ya después vamos desmenuzando punto por punto, qué les parece. Bueno, listo, mi nombre es Rafael Fornaris, he estado del lado oscuro y del lado claro de la fuerza y bueno, están muchos pros y muchos contras de trabajar como freelance, pero sobre todo creo que lo importante es siempre como la calidad, hay siempre como mitos y uno escucha gente decir como, no, yo soy, como, hola, ah bueno, ya, hay siempre cosas como gente que uno escucha decir, no, yo soy freelance para ser independiente y que nadie me moleste cuando son cosas que realmente no existen, o sea, uno casi siempre va a atender a un cliente y va a estar, ser trabajos encargados que al final no son de uno como tal todo el laburo, o sea, trabajo independiente que uno hace en su tiempo libre para uno, y más como las cosas que hace de exploración, pero creo que lo primero que siempre uno tiene que tener en cuenta como freelance, es que desmitificar eso que escucha de que es que uno no tiene jefe, entonces hace lo que quiere porque no existe por ahí, no sé si empecé como en desorden. Bueno, mi nombre es Diego López, yo trabajé casi 5 o 6 años como ilustrador freelance y en cosas de diseño, y nada, ahora me vendía al lado oscuro, entonces ahora estoy en una empresa, del estado, del estado, sí, y quemamos niños, no, perdón, no, y nada, lo que dice Rafael es cierto, es como también desmitificar un poco el cuento del trabajo freelance, o sea, sí, qué chimba trabajar en pantaloneta desde la casa, pero también qué mal que se le demoren a uno con una cuenta de cobro 90 días, sí, entonces eso es como lo que vamos a hablar cada uno acá, pues, de nuestra experiencia, de lo bueno o lo malo, si quieren echar a un cliente al agua hoy, esta es su oportunidad, alguna cuenta que tengan pendiente, vamos a funcionar más o menos como tal cual, y vamos a tener a un personaje que se llama Freelance Ferdinand, que, pues, van a ser, va a ser como el que nos va a dar la pauta para los temas. Bueno, mi nombre es Santiago Rivas, yo me desempeño en muchos cargos, en muchos lados, y básicamente he dedicado, o sea, desde que dejé de ser profesor de colegio, me he dedicado a hacer freelance en todo tipo de cosas, y ni siquiera freelance, sino más o menos trabajo en lo que me salga, y he trabajado en muchas cosas, entonces yo organizo una fiesta que se llama La Recontra, trabajo con ellos haciendo El Pequeño Tirano, hago crucigramas para periódicos, escribo para páginas de internet y para revistas y para periódicos, he hecho diseño freelance, presento un programa de televisión en Señal Colombia, mejor dicho, he hecho un poco de jodas, de hecho ahorita me tengo que ir a otro tipo de trabajo freelance, que es poner música en un bar. Y a mí me interesaría, exacto, hablar sobre desmitificar un poco la idea del trabajo freelance, porque la gente al principio entra pensando que es un asunto como de coolness, como de, ay sí, es que yo trabajo freelance, sin saber muy bien a qué se refieren y sin saber que, por ejemplo, no tener horarios quiere decir que uno trabaja en realidad a todas horas. Y que así como ser rico y ser pobre son circunstancias que tienen cada una sus ventajas y sus desventajas, que unas son más visibles que las otras, pues no viene al caso. Pues trabajar de freelance o trabajar por contrato, pues tiene sus ventajas y sus desventajas, pero requiere de unos compromisos que es importante ver, para que precisamente el trabajo freelance empiece a ser productivo, empiece a funcionar de verdad y empiece a encontrar un camino para que la gente que no quiere trabajar con un jefe o que no se resiste las oficinas y las dinámicas de presentación y los bailecitos y los paseos a la finca y la división de recursos humanos, pues tenga además forma de encontrar su lugar en el mundo. Entonces, sigue para allá. Bueno, mi nombre es Santiago Rocha. Yo digamos que he estado un poco en los dos mundos, pues con el proyecto del Pequeño Tirano, que es una serie online sobre sátira política y pues por el trabajo formal que tengo pues digamos de día. Y digamos que en cierta medida tengo lo mejor y lo peor de ambos mundos, lo mejor en el sentido que pues digamos que he llegado a un punto en que ya no me toca hacer todo en el trabajo formal, que ya hay alguien que me ayuda y al mismo tiempo pues por otro lado con el Pequeño Tirano ya digamos que somos un equipo. Pero entonces a lo que voy es que lo que es importante tanto en el trabajo formal como en el freelance es tener una, no una organización, ni siquiera una jerarquía, sino más bien como una formalización. O sea, como dejar la informalidad en el sentido de tener un sistema de trabajo ordenado y estructurado que le permita a uno pues sacar un proyecto adelante, porque es que es muy raro la vez en que uno tiene total autonomía para desarrollar un proyecto de cero a cien. Siempre de alguna forma hay alguna instancia que interviene y si uno no tiene esa formalidad en los procesos, termina pues en casos terribles de pues el típico cliente que termina, o sea que hazme una, no sé, cualquier cosa, hazme este producto y ponle el logo a la mitad al final y ya. Tres meses después están diciéndole que no, que es que ya no quiere que sea el producto con el logo al final, sino que sea ese producto que es parte de otros tres, que cada uno tiene el logo del cliente de cada uno al final y entonces se juntan entre cuatro empresas para sacar cuatro productos cada una y entonces termina uno trabajando, o sea, todo se empieza a volver una bola de nieve en la cual uno está ahí en toda la mitad, rodeado por esa bola de nieve que va creciendo y la única forma de romperla o no dejar que crezca es tener una formalización en las cosas, diciéndoles, diciéndole al cliente más o menos como que usted me está pagando para hacer esto, pero para hacer esto vamos a pasar por esto, esto y esto. Usted al final en la etapa cuatro no me puede decir que es que quiere cambiar cosas que debía haber cambiado en la etapa dos, entonces digamos que esa formalización más que jerarquías y más que otra cosa es lo que es importante tanto en el trabajo formal como en el trabajo freelance y una de las grandes falencias de uno como a la hora de desarrollar un proyecto independiente es tener que lidiar con clientes que terminan pidiendo más de lo que uno puede darles. Buenas noches, mi nombre es Hugo Marín, ¿más cerca? Sí. Soy Hugo Marín, yo llevo seis años trabajando en web, la verdad siempre he tenido problemas con el término freelance, creo que me han dicho que soy freelance, nunca me he considerado freelance, es como, ¿y usted qué hace? ¿Hago páginas web? Ah, ¿freelance? No, ¿hago páginas web? Ah, ¿freelance? ¿Trabaja con agencia? No, entonces es un freelance. Entonces siempre ha sido más bien no tanto una definición positiva de lo que es un freelance sino ha sido más bien una definición negativa, es decir, como usted no trabaja en agencias pero trabaja haciendo algo entonces es freelance. Y como solo tengo pues el root, no tengo need, pues ayuda menos. Creo que durante estos seis años ha sido más bien una carrera para escapar del ser freelance, de hecho quiero convertirme en el jefe y tener gente que trabaje para mí, porque, y creo que uno tiende a eso finalmente, el éxito en el freelance va a tender a tener contador, formalizar una empresa y contratar gente que le colabore a uno y cuando se tenga suficiente presupuesto pues le va a pagar mensualmente porque sale más barato que contratarlos por proyectos. Sí, o hacer las cosas también que empiecen a pagarle todos los trabajos en efectivo y sin cuenta de cobro. Sí, como paletines. Así, como papero. Así como papero. Tengo cuatro arrobas de papa, ahí tienes los cuatro millones. Entonces pues yo creería que ahorita a mí me gustaría pues tratar de definir un poquito más ese concepto de freelance. Realmente creo que el concepto de freelance está cambiando un poco. Creo que una de las ventajas de ser freelance es más bien el amor que uno tiene por el proyecto, que es algo que yo no tenía como empleado, era como si trabajaba máximo hasta las siete y si no se acababa, no se acababa. Si el cliente no llama, no llama. Si no mando nada, no mando nada. Y ahora como alguien independiente sí tengo que sacar los proyectos adelante. Creo que esa es una gran diferencia. Y lo segundo es que creo que el papel de freelance está cambiando un poco, al menos en la parte web, como a trabajos de emprendimiento. De hecho creo que el freelance en unos años va a ser más bien como una especie de emprendedor, al menos en web. Porque es la persona que tiene el tiempo para desarrollar otras cosas, para reunirse con otra gente, así se llama amar gallo y hablar de otros temas y de pronto sale un proyecto de ahí. Creería que cambiaría un poco más a eso. Bueno, pero hablaré más de eso. ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Martínez, soy diseñador gráfico también, me dedico al emprendimiento web, diseño visual y experiencia de usuario. Yo creo que he pasado como por ese lado oscuro también la flexibilidad de ser freelance y estoy en un punto que creo que es bien complicado, que es no ser ni lo uno ni lo otro. Y es porque yo tengo mi empresa registrada, entonces eso genera obviamente unas cargas, genera un montón de cosas, pero sin embargo la empresa sigo siendo yo. Llevo con la empresa cinco años de esa manera y digamos que como un poco lo que hablábamos de tener empresa, o lo que decía Hugo como de tener gente contratada, el modelo que yo he utilizado es por el contrario no tener gente contratada. Y ha sido por dos razones. Una, porque a final de cuentas la carga prestacional puede ser inclusive menor, teniendo en cuenta que el flujo de proyectos nunca es el mismo. Y segundo porque también permite, dependiendo de la naturaleza de los proyectos, ser como mucho más asertivo con las personas que trabajan con uno en diferentes proyectos. Lo que dice Hugo, uno no dice como, uno no manda a hacer tarjetas y decir como diseñador gráfico. Freelance. Eso es un título más que la gente le pone a uno y desafortunadamente tiene como una connotación negativa. Y la primera es como, no, no hay mucho presupuesto, contratemos a un freelance. Y es algo que no tiene por qué ser así. O sea, claramente eso no tiene sentido. Disculpa, me pasó alguna vez con una productora que trabajo para Buenos Aires, una productora, y pasé un presupuesto que era elevado porque era bastante lo que pedían y el tipo lo que me llama y lo que me dice es, che, pero me lo estás pasando por empresa, yo te llamé para que me lo pases como freelance. Y yo, no, es que eso vale como freelance. O sea, lo ven como algo que es menos. Y aparte cuando uno arranca, yo personalmente perdí mucha plata porque siempre pasaba las cuentas de cobro y cuando me pagaban era como, ¡la retención! O sea, ¿a quién no le ha pasado que siempre pasa una cuenta de cobro y le clavan la retención? Y uno... A eso sumémosle que ahora uno tiene que cotizar salud y pensión sobre el monto de la cuenta de cobro. Entonces es como, pues o sea, se pone en el guante así y adiós uno, o sea, adiós dignidad. Eso es un punto súper importante porque de hecho la ley, con base en eso ha cambiado un poco y ahorita, por ejemplo, las personas que son, las personas naturales tienen que justificar que vengan menos de X monto para poder estar exentos de esas retenciones. Si no, entonces tienen que justificar lo que están facturando mes a mes y con base en eso tienen que hacer los aportes de salud. Entonces, si en un mes uno factura dos millones con base en eso, uno debería hacer el aporte del mes siguiente con esa base y así sucesivamente que es un peo, es un peo complicadísimo. Y hay una cosa y es que en ese sentido uno, o sea, digamos que la ley está un poco fuera de la realidad laboral porque es que lo pone a uno, digamos al mismo nivel de una empresa, o sea, una persona, es poner simplemente una persona al mismo nivel de una empresa y por otro lado uno, o sea, yo creo que uno está más cerquita del señor que vende manía en la calle, en el carrito que la empresa que factura pues millones. Entonces, digamos que en ese sentido la ley está pues un poco fuera de la realidad. Pues es que un poco el sistema, el sistema compañero, el sistema de gobierno ahorita como está ahí las leyes del trabajo, lo que están haciendo es empujar el trabajo freelance, que en realidad yo estoy de acuerdo con Hugo en que deberíamos cambiar el asunto hacia el trabajo independiente, porque es más interesante. Sobre todo porque hay trabajo freelance, que es el trabajo por encargo, pero hay trabajo free free, que es el trabajo pro bono que uno hace y por ejemplo el pequeño tirano es perfectamente pro bono, la recontra es pro bono. Hay muchos trabajos que uno está haciendo realmente gratis porque le gusta y porque ha decidido que quiere sacar tiempo para sus proyectos y eso es importante, pero uno tiene que saber que uno, que un trabajo freelance también es vender empanadas en la calle y que eso no está mal. Y que no son estos los únicos trabajos freelance que hay. Usted puede hacer un catering, cualquier tipo de producción creativa que usted decida acometer de manera independiente podría entrar perfectamente dentro de esto. Lo que pasa es que esto no es alimentarte, sino el campus parte. Entonces pues ahí está. Pero si las leyes del trabajo están acercando mucho el trabajo independiente al trabajo informal y al mismo tiempo están obligando a los trabajadores informales a pagar un montón de plata. Una aclaración. Freelance traduce como independiente también. Entonces es como para dejar... Claro, o sea, sí, como... Pero sin embargo usted... No, lo que pasa es que sí. O sea, es que la vaina es que se entiende freelance como informalidad. Entonces ese es el problema. Yo creo que si uno pone la cuenta de cobro independiente le puede subir un poco más a la cuenta de cobro y no hay tanto rollo. Yo por ejemplo le pongo régimen simplificado y eso trama. Y eso es lo otro. O sea, y sobre todo por ejemplo en la parte de internet que ahora con el boom del emprendimiento hay que entender que hasta la... en verdad el de la esquina que vende piña ese man es un emprendedor y es independiente y es completamente válido. Y digamos que en ese nivel es donde se debería entender o debería estar como esa formalidad de decir como, oiga, hay que impulsar a estas personas no tanto para clavarlos como con retenciones y cantidad de cosas, sino para demostrar que las personas independientes pueden hacer inclusive a veces el mejor trabajo que las demás personas, que inclusive empresas. Porque si uno se da cuenta, agencias grandes contratan a la agencia pequeña que contrata al freelance y ese es como el... que contrata y así sucesivamente y es la misma calidad de trabajo que finalmente está presentando por ejemplo una agencia grande. Además que hay un problema con esa subcontratación y es que como uno no habla directamente con el cliente principal entonces hay... generan unos costos encima de lo que le quieren... de lo que le terminan pagando a uno. Sí, entonces que... yo qué sé, eso, a uno lo contrata a un estudio pequeño, entonces ese estudio pequeño le está cobrando a la agencia X cantidad, la agencia le está cobrando un plus y... Pues yo creo que ese tema de la subcontratación, yo creo que eso vale la pena hacer capítulo aparte y porque de eso hay cuentos los que ustedes se imaginan. Pero yo quería decir que una cosa que me inquieta es que ahora digamos que todo profesional independiente incluso no profesional sino cualquier persona que ejerza un oficio independiente o sea puede ser el señor de la piña que vende pues la piña en la calle, bajo el sol, bajo la lluvia digamos que ahora para el DANE esa persona cuenta como un empleado o sea cuenta como una persona con un empleo fijo y con todo lo que implica tener un empleo pues por eso es que tenemos esa cifra de 10% de desempleo y no del 20 o 30% que yo creo que es realmente entonces digamos que en esa medida es muy fácil pensar que estamos en una economía bollante cuando pues no es sino decirle al señor del DANE ¡Bájeme el desempleo ahí en unos 10 puntos! ¡Ah bueno, listo! Es que es más, si usted está buscando trabajo, usted no cuenta como desempleado para el DANE Mejor dicho, si yo me como un pollo y usted no se come ninguno, para el DANE queda como si cada uno se comió medio Exacto ¿Sí me entiende? Sí Bueno, yo creo que igual de lo que hemos venido hablando queda un poco la formalidad de ser informal y creo que los que llevamos varios años trabajando como independientes o freelance como queramos llamar, es porque en la insistencia y en los golpes quisimos seguir insistiendo y fuimos organizándonos sin darnos cuenta porque a mí me pasó un poco que cuando me di cuenta casi que uno aprende de contaduría, aprende a pasar un... aprende de relaciones públicas ¿Sí? Yo tengo la chaqueta de las reuniones porque uno sabe que hay que... no se puede ir como... o sea, puede que uno trabaje en boxer y en chanclas en la casa pero no se va a ir así a una reunión pero tiene una formalidad igual, si uno quiere que le vaya bien y muchas personas que de cierto modo le han dicho a uno, no, yo voy a dedicarme a ser independiente y no llegan a entender que hay que formalizar igual esos procesos a nivel uno y entender si uno como cualquier empresa que haga un trabajo a los dos años están devueltas a una empresa porque están quebrados ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo en cuenta que hay que amortizar que el computador que tengo que valió un huevo de plata porque lo uso para sacar renders no se paga solo y que mensualmente tengo que generar una plata que recupere ese computador y normalmente la persona cuando empieza y me pasó y creo que de pronto nos pasó a la mayoría uno empieza y no tiene en cuenta eso, o sea, uno empieza y ya tiene el computador cuando sufres, cuando ya el computador empieza a colgárselo y hay que reemplazarle uno uy, ¿de dónde va a sacar plata? entonces uno empieza a organizar esas cosas y ya sabe que tiene que sacar plata para el computador que tiene que pagar salud y pensión si no, no le pueden pagar las cosas que aparte tiene que tener en cuenta que termina el trabajo y durante tres meses no le va a llegar plata por ese trabajo entonces uno, sin darse cuenta, termina siendo más ordenado que cualquier persona que trabaje en una empresa porque uno termina haciendo todos, o sea, desde las que sirven los tintos hasta la asistente contable de su propia empresa y en eso también uno aprende de cierto modo a organizar muy bien y articular bien los proyectos y pues por mi parte ha sido bastante productivo porque cuando he tenido proyectos personales que ya uno quiere sacar o por ejemplo el proyecto Pequeño Tirano y eso uno tiene ya unos esquemas y una forma de trabajar que le garantizan de cierto modo que va a ser más efectivo o que pronto puede estar mejor sí, el problema es, digamos que en nuestro caso el problema es el tiempo y es que nos toca pues trabajar en eso los fines de semana y las noches y no dormir y todo lo que, sí, entonces y con todo y eso a veces toca dejar el proyecto tirado porque simplemente no hay tiempo porque pues digamos que el trabajo formal necesita pues digamos las mejores horas de la vida de uno y eso sí es una cosa que yo me he dado cuenta y es que las horas más productivas de mi vida, o sea, cada uno tiene sus horas más productivas creo que mi hora pico son las 11 de la mañana, yo ya a las 12 empiezo a decaer, a la 1, a las 4 ya ya soy, nada, pero digamos que esas mejores horas de la vida de uno del trabajo o sea, las horas más productivas de la vida uno tiene que saber a cuál enfocárselas a mí me toca enfocarle muchas veces las mejores horas de la vida al trabajo formal otras veces las mejores horas de la vida a los otros proyectos pero esa es otra cosa que uno cree que no, pues yo trabajo 12 horas, listo me siento 12 horas en la casa fresco y no, y eso no es cierto uno tiene que saber muy bien a qué proyecto enfocarle su fuerza vital, en serio suena así como Kung Fu, pero sí y yo creo que para redondear un poco como esto cuando una persona se dedica, o sea, decide como ser freelance o ser independiente es porque tiene una motivación que va más allá de la plata precisamente, y si ustedes se dan cuenta uno tiene proyectos personales y uno quiere hacer diferentes cosas quiere sacarle al estadio por otro lado o sencillamente quiere hacer lo que le gusta pero la motivación número uno no es el dinero y si no, uno se metería, se iría como a ese lado oscuro y se quedaría ya sin hacer nada eso no quiere decir que uno no pueda hacer, por ejemplo trabajar y hacer otros proyectos pero siempre como que hay una motivación extra de hecho, bueno, sobre esa motivación extra voy a dejarle un asterisco y luego ahorita lo retomo porque le tengo un entonces vamos a pasar a la segunda parte que es hablar sobre portafolio que creo que es fundamental y que bueno, ahí sí para los que hacen catering y hacen empanadas pues el único portafolio que existe es el no me olvides entonces la degustación gratis la prueba ahí, la pruebita gratis bueno, de portafolio hoy en día estamos, creo que somos privilegiados un poco a mí me pasó cuando empecé como ilustrador estaba todavía de 18 había estudiado en la Escuela Nacional de Caricatura y yo el primer lugar al que fui a pedir trabajo me fui con una carpeta negra gigante y un poco de trabajos que había limpiado con borrador en la noche y se los puse sobre la mesa y al tipo los miró y me dijo no, pero es que hoy en día ya no estamos recibiendo este tipo de ilustradores entonces fue como me tocó el cambio y yo venía de profesores que me contaban que tenían y todavía tenían las carpetas con acetatos y todo bien organizadito y fue pasar a la era digital entonces la era digital para mí creo que es lo mejor en cuanto a que amplía el espectro y al mismo tiempo creo que ha subido el nivel porque nos puso a todos con todos o sea, antes no competía con uno o un ilustrador que vive en Mozambique y que es muy bueno y hoy en día puede pasar hoy en día uno está no solo está con las personas que conoce esto casi que antes trabajaban con roscas de ilustradores o roscas de... ahora no hoy uno ve por ejemplo los directores generales de arte en una agencia pasando todo el día Flickr o Behance y cuando ven a alguien bueno que vive en Bogotá entonces anotan ya no hay tanto de eso o preguntan venga, conoce a alguien copado revisan de un solo el Flickr ni siquiera lo llaman a uno o sea, cuando lo llaman a uno ya vieron el Behance o vieron el Flickr y aquí o no acabo de revisar tu página y ya nos gustaría tal cosa entonces termina uno tiene que hacer un esfuerzo para ofrecer el trabajo de tal forma que se defienda solo ¿sí? hay que casi que uno o sea, habla el trabajo y ahí está y me parece buenísimo y me parece que ha subido el nivel en ese sentido en que sabemos y de cierto modo uno está más pendiente y está pendiente de qué se está haciendo y está moviendo se genera como todo un sentimiento de moverse y de hacer y a veces uno es como que se siente que está quieto y se esfuerza para poder seguir ese movimiento y el portafolio creo que que en el caso de lo que hacemos es genial porque no hay hoja de vida o sea, no hay casi que yo he trabajado con mucha agencia y de últimas por allá después de que uno ha hecho tres, cuatro trabajos le dicen ah, vengo, usted estudió algo o sea, no se defiende el trabajo lo que uno hace ¿sí? ahí está no sé eh sí también un cuento es como hablar digamos de la forma de presentar un portafolio ¿sí? es por ejemplo es importante el cuento que dice Rafael que a veces uno pasa por allá uno dice uy, no es que yo hice un box boni una chimba una vez entonces yo lo voy a presentar no uno tiene que ser selectivo con el portafolio porque como dice Rafael el trabajo y el portafolio es el que habla por uno entonces pues dependiendo dependiendo de la calidad de los trabajos pues usted sabe a qué lo van a llamar ¿sí? a mí a mí me pasaba mucho que también yo creo que como todos los que empezamos a ilustrar entonces uno pasaba cosas como muy cómic como muy cargadas entonces las editoriales siempre son como oye sí chévere pero pues te estamos llamando no te preocupes yo te aviso cualquier cosa pero es porque también hace falta presentación en el portafolio entonces ya sea llevarlo digital tener una página web que igual tener una página web no es costoso o sea es bien tener un Behance o un Flickr o lo que sea pero también hay editoriales afuera por ejemplo que no aceptan Flickr sino es o me manda su website o me manda un PDF con cinco solo cinco trabajos suyos sí entonces eso eso también es importante porque finalmente el que se hace el que se hace la carrera es uno y el que hace la búsqueda pues es uno sí porque pues a lo que vamos o sea el cuento de la independencia lo que estamos buscando es lo que está buscando uno en ese momento es generar independencia una línea propia un estilo propio entonces yo recaí en mil clichés de de ilustrador o sea una vez hice una hoja de vida que eso parecía un anuario de Timoteo o sea era lleno de dibujos por todo lado yo después lo veía y decía qué cosa tan horrible con razón que no me llamaban o sea tienen toda la razón sí es como pero son son esas cosas que uno tiene que tener en cuenta como la la pulcritud a la hora de presentar de presentar las cosas si van a hacer una página web también entonces que sea lo más sobria posible a mi parecer que sea como el cuento donde su trabajo sea la herramienta o sea lo principal a mostrar y así mismo en diagramación en un pdf que su trabajo sea lo principal a mostrar y no que esté lleno pues de mil cosas y pues que parezca Andrés Carnerres el portafolio de ustedes bueno yo personalmente he encontrado que a la hora de presentar el trabajo propio es importante mantenerse trabajando porque puede que uno no haya conseguido trabajos en mucho tiempo y puede que uno no lo llamen a hacer ilustración pero ustedes tienen que hacerse un portafolio permanentemente es decir ustedes no pueden esperar a hacer su portafolio con contratos millonarios o bueno o no millonarios sino no sé con contratos que les pagaron dos mil pesos sino ustedes tienen que estar permanentemente trabajando si escriben pues abran un blog y escriban todos los santos días es un asunto de rigor en la medida en que cuando ustedes se den cuenta si no se han puesto juiciosos a hacer un portafolio lo único que van a tener para mostrar es un Spawn que dibujaron en 1998 y ya perdieron el rapidógrafo está en un blog ahí y no tienen realmente nada que mostrar y lo importante es todo el tiempo estar produciendo y estarse además alimentando de información y estar ahí al pendiente porque finalmente es un trabajo de tiempo completo o sea ustedes tienen que estar ahí trabajando todo el tiempo y yo estoy seguro seguro yo no sé si es por una cosa pues del orden metafísico o si es que de verdad existe una regla matemática para eso pero cuando uno empieza a trabajar gratis con seriedad le llega trabajo pagado y eso es vea mano infalible estoy totalmente de acuerdo con Santiago con base en eso por ejemplo y a veces sobre todo en el diseño web es súper complicado por ejemplo uno producir un sitio completo etcétera hay diseñadores que lo que hacen es que recrean algo más por ejemplo algún sitio que es horrible o alguna aplicación que de pronto no es muy chévere ellos lo que hacen es que hacen su versión y la promocionan y así he conocido gente que la ha sacado del estadio o sea que ha demostrado su talento y eso es lo que nosotros tenemos que ver que es como el gran diferencial si nosotros vemos digamos que en la parte artística y creativa nuestro trabajo es tangible porque la gente lo puede ver porque la gente puede tener como un un sentimiento acerca de lo que uno hace eso por ejemplo no pasa cuando uno dice como un contador es bueno es malo si es yo soy buenísimo el malo va a decir que es buenísimo aquí la mejor carta de presentación es esa y uno tiene que ser congruente con lo que dice en algún momento estaba buscando un community manager y me enviaron hojas de vida en Word sin un solo link en internet un community manager que no tiene perfiles en internet no tiene sentido de ser y lo mismo sea el expertise en el que uno se esté metiendo uno tiene que tener esa claridad de decir basado en la cantidad de aplicaciones que hay en este momento en internet cuáles son las que me sirven a mí más para exponer lo que yo hago y ser congruente con eso hay una cosa en buscar territorios otros territorios para hacerse uno su propia publicidad convocatorias internacionales de libros yo creo que hay desde pastelería hasta mecánica y afuera son muy receptivos con el trabajo de acá yo he tenido muy buenas experiencias con trabajos afuera trabajos que en principio fueron free press pero que me representaron otras cosas más allá y fue tan sencillo como mandar un mail mandar un link del portafolio y la gente fue súper receptiva hacia eso y eso le da a uno también un fogueo bacano y como una pues un plus también al portafolio al portafolio de uno yo en cuanto al portafolio lo único que tengo que decir es que uno tiene que presentar lo que lo hace diferente a uno en lo que uno se siente que es bueno y no en el sentido de mostrar lo mejor de uno y no importa que no sea visualmente lo mejor del mundo sino que sea una cosa honesta que hable de uno que es como que bueno que uno diga esto parece hecho por mí pero pues en el buen sentido no sin ser autoindulgente sino mostrar piezas que de verdad hablen de uno porque es que las agencias a todas partes están llegando todos los días portafolios de gente con las mismas cosas con los mismos estilos o sea uno en serio puede coger cinco portafolios y todos tienen entonces el muñequito ahí en vector y las estrellitas o sea la misma vaina o sea es como si como si para tratar de como si la gente se preocupara más por mostrar una buena técnica que mostrar una buena aproximación a contar una cosa y en ese sentido yo creo que eso es lo eso es lo que hace importante un un buen portafolio que hable de uno mismo que hable de de lo que uno le puede aportar a cualquier proyecto por ejemplo me pasó una vez para estaba yo presentando un proyecto para una para una serie de televisión bueno es que es la otra cosa que hay una hay una especialización es que acá bueno acá nosotros digamos en Colombia no tenemos ese ese nivel de especialización que hay en otros en otras partes y uno siempre o sea yo es muy normal que que uno caiga en ese error de ir con los estándares de acá a vender un proyecto lo cual pues está bien uno tiene que aportarle pues al mundo lo que uno tiene desde su punto de vista pero lo que me pasó fue que me dijeron como que oye necesitamos que nos mandes un proyecto para un programa de animación infantil para niños de 8 a 12 años bien listo entonces pues nada hice el proyecto y entonces digamos que se trataba de unos extraterrestres que llegaban a la tierra y entonces eran unos marcianitos que le enseñaban a los niños a no sé bueno no sé organizar las cosas a hacer categorías y a bueno un X o sea marcianos que hacían X, X y X cosa entonces me dijeron me respondieron después como oye vimos tu propuesta está muy bonita visualmente todo está muy bien pero resulta que mira en la franja de 8 a 12 de niños de 8 a 12 años tenemos de 4 a 6 una serie ya de marcianos de 6 a 7 otra que ya es de animalitos y de 7 a 8 otra que ya enseña esas cosas que tú dices entonces digamos que todo está tan o sea ya lo que tú nos propones es tan amplio que nosotros tenemos 3 programas de donde tú sacaste uno entonces esa es la otra y es tratar de enfocar bien el portafolio a una necesidad muy específica de un cliente y eso a nosotros nos pasa mucho pues también por la misma informalidad que nosotros no tenemos digamos en nuestra industria audiovisual y de contenidos esa especialización y uno siempre termina pecando en otras partes al no tener eso en cuenta ese es un consejo que yo les daría sobre el portafolio no pues el portafolio es una cosa supremamente importante como todo el mundo sabe pero creo que el problema a veces uno piensa que el portafolio cuando tiene una convocatoria algo es como vas a entrar el fin de semana a hacer el portafolio y no no funciona así yo creo yo creo que cuando estaba la onda flash de los portafolios a todos nos pasó que estábamos haciendo un portafolio flash nos llamaron para presentar algo compramos el dominio a todas lo subimos y todos teníamos una sección que decía under construction y nunca terminamos además de tomar más de un fin de semana diseñar para uno es muy difícil es decir yo duré un año diseñando mi página nunca salió y finalmente la resolví en tres días con un diseño que me convence pero no me mata es decir me gustaría que tuviera más cosas pero si me quedo esperando eso me va a tocar contratar realmente a alguien que la haga porque no la voy a lograr hacer diseñar para uno es totalmente es muy 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 complicado a mí al menos me parece demasiado complicado la hice finalmente con círculos que estaban de moda mi novia no me entiende mi novia no me entiende porque no le puedo hacer una tarjeta de presentación a ella porque es casi lo mismo es peor hacerle una tarjeta de presentación a la novia que a uno mismo sí ella me dice que quedaron más o menos pues quedaron bien no me gusta la fuente pero quedaron bien si me conoces deberías hacer algo que me gusta Hugo si tanto me quieres porque no me complaces es bien complicado lo del portafolio pero también en otros lados yo quería aplicar a una universidad y en la universidad pedían 20 piezas del portafolio y ellos eran claros es decir no me interesa su portafolio el diseño es decir me interesan sus proyectos no más es eso obviamente no hay que hacer un portafolio horrible pero creo que el tiempo hay que dedicarse más a los proyectos que a diseñar el último portafolio a mí me ha funcionado eso conozco gente como decía Sergio que a veces hace unas páginas increíbles y les va súper bien por esa página a mí no me alcanza el tiempo o la inteligencia para hacerlo lo del portafolio más que hacer el portafolio creo que es complicado porque realmente hay que saber hacer un portafolio es que hay que meterse en proyectos que aguanten para un portafolio y a veces muchos de esos proyectos son proyectos son proyectos que uno no gana mucha plata de hecho yo llevo seis meses trabajando en proyectos en los que no he ganado plata pero porque me interesan para mi portafolio para mí como me interesa estar ahí y son proyectos chéveres es decir no son esas cosas como culturales que lo cogen a uno y como uno es freelance entonces como usted es freelance no me cobre nada sino que son proyectos donde vale la pena estar y de hecho estoy trabajando y en los proyectos donde he ganado plata es para poderme sostener y poder estar en esos proyectos digamos que a veces no están tan bien pagos esa es una de las cosas muy importantes del portafolio yo creo que hacer portafolio fue casi como hacer vida crediticia que freelance también es supremamente complicado que freelance es imposible el data crédito de la vida el data crédito uno de freelance con data crédito si está jodido y es más o menos el portafolio un alto portafolio lo puede meter en el fondo del sistema financiero y bueno hágale la recupero también no siempre por lo general uno siempre piensa en mostrar un portafolio súper grande con un montón de cosas y a veces uno debe reducirlo a lo a lo mejor lo que lo que decía como lo mejor que tiene uno y no generalmente eso no tiene que ser como la cantidad sino más como la cantidad y también uno en el caso de diseñador ilustrador etcétera tiene que saber cuándo aplicar lo que uno hace a mí por ejemplo contraté un ilustrador hace cuatro meses para un proyecto de Smart TV y me mandó la cuenta de cobro como un se busca la cuenta de cobro o sea era como era tan complicado de leer y yo decía como pero o sea no es el momento de aplicar como ese conocimiento y ese y eso que uno hace para ponérselo a la hoja de vida al portafolio o a una cuenta de cobro cuando esa es una vaina sencilla y formal no me lo imagino llenando un formulario de la EPS a ese man pero un se busca de los 90 de Pablo Escobar de los 80 todo en letra gótica alias Pinina alias La Kika Exacto en el man si la mandó la mandó en tinta china y la quemó por los daditos en el man si con una le echó café y envejecedor en papel edad media otra cosa que es importante es saber qué mostrar de lo que has hecho porque digamos hay un portafolio para cada cliente y eso si es importante por eso es que hay que mantenerse trabajando para tener mucho donde escoger porque si digamos ustedes deciden porque necesitan plata o porque quieren o porque están de acuerdo con ellos o porque es un buen trabajo o lo que sea que le van a hacer la página de internet al Papa Negro de Pereira o a la iglesia demonista de Nimaima, Cundinamarca y pues es una página que tiene unas implicaciones empezando por el fondo negro pues y la letra agonía y lo que ustedes quieran pero ustedes después no se van a ir a norma división infantil pues a mostrar ese trabajo ¿me entienden? y hay gente que por tener un portafolio genérico que es como sí, ya te lo mando sí, ya te lo mando sí, ya te lo mando termina perdiendo trabajos por pendejo por estar pensando que todo lo que hace vale y en ese sentido es importante mantener una línea de trabajo muy clara y una línea de portafolio también o sea como que vuelve al asunto de lo que dice Rocha que es venderse como alguien que tiene algo que los demás no o vender un concepto que es una palabra tan manida pero que es tan importante tener uno una idea muy clara de qué es lo que quiere hacer y a qué está dispuesto comprometerse espera, espera, espera un momento la cuenta de cobro sonaba así no, no sonaba bueno bueno por lo que ustedes han hablado pienso que pienso que tienen ya como definido una línea sobre la que trabajan ¿cierto? cuando se habla del portafolio uno también ya puede estar pensando o estarse inclinando por esa línea de trabajo ¿a qué me refiero? a ser página web para educación que era lo que hablábamos en la anterior charla ¿cierto? es diferente de pronto o habría que tener ya esa línea definida para que en el portafolio yo pueda mostrar mis productos en ese campo o en esa o en esa área de trabajo o en ese caso pues arriesgarse uno y tener como en varias líneas y decir bueno me están ofertando hacer un trabajo para eso entonces presento este producto pues yo sí lo hago así yo sí busco lo que lo que ya haya hecho que le pueda le pueda servir ese producto pero pero ese soy yo no sé claro yo lo que hago mucho es yo sí tengo digamos que yo acá siempre digo algo hay que hacer de todo pero no ser todero ¿sí? uno cuando arranca uno y está bueno ser todero porque uno está definiendo qué quiere hacer y por dónde quiere irse pero a medida que va avanzando el mismo camino lo va llevando hacia algo o al expertise que uno va tomando ¿sí? igual quedan abiertos unos caminos que uno sabe que puede resolver ¿sí? yo ahorita trabajo mucho con Motion Graphics pero sobre todo hago ilustración para publicidad y y como que lo que sí hago es que tengo un portafolio general pero envío los links específicos o sea yo yo manejo Behance y si alguien me pidió un portafolio de ilustración infantil envío los links donde tengo cosas de ilustración infantil los links directos del Behance ¿sí? de pronto a veces no es la mejor pero me pasa eso y escribo o sea que todo esté escrito para qué es qué fue que esto porque a veces pasa que dejan como huérfanos los trabajos ¿sí? hay gente que deja entonces uno tiene que especificar para qué lo hizo para qué lo hizo me parece bueno o en mi caso ayuda ¿sí? proyecto hecho para tal cosa o soporta tal cosa y creo que que no que ambos casos pueden ser lo importante es que sea un método que le garantice a uno que el cliente no se va a confundir ¿sí? o sea ya sea que tengas portafolios aparte para cada cosa o que tengas un solo portafolio que tengas una manera o sepas que la usabilidad del mismo o la forma en que lo enviaste no va a hacer que se pierda el cliente y que sí encuentre de pronto lo que te está preguntando yo creo que yo creo que también depende del momento en el que uno está porque uno no siempre puede decir como ah yo quiero hacer esto hay momentos en los que uno no tiene un peso y es como mándeme algo y con base en eso uno tiene que tiene que ver y eso y esa es una inconstante de ser independiente hay momentos en los que uno tiene buen trabajo puede cobrar inclusive más como hay momentos en los que uno no tiene nada y uno tiene que bajarse un montón para poder de cierta manera como seguir produciendo y subsistiendo sí yo creo que lo que dijo Rafa fue también como importante el cuento que uno no uno no se tiene que volver un antojado de todo a la hora de buscar trabajo entonces es como que a veces pasa mucho con diseñadores o yo que sé que es como que quieren hacer de todo entonces listo yo hago páginas web listo yo hago multimedia listo yo hago motion listo yo hago ilustración listo yo hago diagramación y se vuelve o sea se vuelve como tan inconcluso en sí o sea sí porque uno termina sabiendo como de todo un poquito pero uno sí tiene que tener como una base de lo que es el trabajo de uno o sea sí algo que es como un sello o una firma no dejar de hacer el resto de cosas porque bueno pero pero pues es que veo uno el caso de estudios como el de Zackmeister en Nueva York que el man es un duro haciendo tipografía y su enfoque él es tipográfico y hace web pero hace web enfocada a la tipografía hace diseño enfocado a la tipografía hace ilustración enfocado a la composición de tipografía entonces de pronto uno dejar de ser tan antojado de las cosas y en el portafolio entonces tener uno listo si tiene usted un Behance dedicado a la ilustración tiene otro dedicado a la diagramación y tiene otro digamos dedicado a la multimedia digo yo de pronto a mí me parece como mucho mejor uno tener ese orden de las cosas y no estar ahí como hola sí piñata reuniones bautizos porque porque eso también le quita a uno seriedad el cliente a veces no ve muy bien que uno sea todero y está bien yo normalmente dejo claro por ejemplo como ilustrador yo no hago web hoy en día cuando empecé me las di y me creía el mejor programador y hago flash pero si hay que saber cómo funcionan las cosas porque hoy en día te llaman y te dicen necesitamos hacer un juego para Blackberry entonces por lo menos debes saber cómo funciona un juego para Blackberry así no lo hagas tú y no te metas al código si hay que saber cómo se hace entonces a eso me refiero con que si hay que saber de todo pero no hay que ser todero yo normalmente siempre les marco si me dicen y hacemos esto llega un punto que les digo no espere yo tengo que cotizar a otra persona que haga esa parte porque eso no lo hago yo o se lo puedo hacer yo pero me demoro más y no se lo hago a la calidad que se lo hace la otra persona entonces ahí es donde empieza uno sin darse cuenta a tener empresa y de pronto te llega un proyecto en el que te han llamado a ti terminaste contratando tres personas y terminaron haciendo todo un proyecto de varios meses pues cuando yo arranqué quería hacer de todo de hecho yo estudié fue filosofía y luego estudié artes con Santiago terminé haciendo web también empecé en Flash y obviamente pues quería hacer de todo me siento más inteligente de lo que soy pero yo creo que uno sí tiene que saber muchas cosas y es decir y esa experiencia de tratar de saber aparte de todo sí me sirvió mucho también para para ser freelance en la medida en que ya cuando estoy en un proyecto se debe abordarlo bastante bien es decir yo no desarrollo en PHP pero sé que implica desarrollar en PHP si piden un .aspx sé que lo que implica un .asx sé que eso es mucho más caro y si es Java sé que es más caro y eso sí me ha servido digamos como para aprender a manejar un proyecto de hecho como que la gente se deja mucho de los ejecutivos de cuenta porque siempre venden de todo porque no saben bien lo que están vendiendo entonces como sí yo le hago esto y le hago esto y le hago esto y van a hablar con uno y es como no pero eso no se puede hacer es decir no le va a hacer un Facebook para mañana tampoco se ve sencillo pero no es tan sencillo entonces a mí sí me ha servido mucho digamos como poder limitar eso y de hecho yo sufría mucho al principio porque empecé haciendo CMS en Joomble y no sabía muy bien que era eso ya hace tiempo lo desterré en mi portafolio pero fue un proyecto casi de un año me pagaron re mal y fue por por ponerme a hacer cosas que no sabía muy bien y quizás hubiera tenido ese problema si me hubiera sobre especializado en un tema y no hubiera sabido lo que era un desarrollo en PHP para un CMS pero finalmente creo que uno se termina especializando en algo y porque es decir yo creo que hay una premisa para mí muy importante y va a sonar muy pendejo pero es hacer las cosas bien no importa el proyecto no importa la marca porque a veces uno quiere hacer un buen proyecto para una marca como para esta marca que es grande si hago un buen proyecto para la litografía de la esquina pues no tanto porque pues no importa y al hacer las cosas bien uno necesariamente va a tener que especializar en algo porque uno simplemente no puede hacer todo bien y cuando hace esas cosas bien también se va a especializar en ciertos temas porque esta persona que le gustó mucho el trabajo de uno lo va a recomendar con otra persona y uno termina como estando como más o menos como en un grupo de trabajo por recomendaciones hacer las cosas bien implica una especialización pero para hacer las cosas bien es un reto grandísimo porque acá tenemos un problema y es que el cliente usualmente pues el cliente parte de la base de que entonces como el cliente tiene la razón entonces toca hacer todo lo que el cliente diga y muchas veces a mí me ha pasado muchísimas veces me ha pasado que el cliente se termina tirando el proyecto pero así pero feo pero una cosa terrible y pues obviamente uno se desmotive ya llega el punto en que uno dice ¿quiere estrellitas? estrellitas ¿quiere un Barney bailando? Barney bailando ¿quiere? y pues ¿Comic Sans? listo ¿Comic Sans? lo que quiera pero claro pero entonces termina uno desmotivándose con el proyecto y termina uno convirtiéndose pues en un en un robot del deseo enfermo de un tipo que no tiene idea y para eso supuestamente lo llaman a uno Simón Simón Wiltsch es un amigo de nosotros pues con el que hacemos el pequeño tirano decía que hay dos que él cuando trabaja con una agencia o con un cliente directo hay una él lo ve así un cliente directo es una persona que no sabe nada y por eso lo llama a uno una agencia es una persona que tampoco sabe nada pero igual jode como si fuera como si supiera más que uno entonces digamos que es muy difícil encontrar un buen cliente una buena agencia que de verdad pues uno se la pueda llevar bien en el sentido de no terminar uno haciendo las bestialidades que el cliente dice solo porque es el cliente eso hay que saberlo negociar y es difícil encontrar clientes que sean así de pues de serios en las cosas es que no es que yo hago no sé yo hago edificios no tengo por qué saber cómo hacer una página de internet entonces pues hágamela usted pero entonces siempre está como que el arquitecto que alguna vez hizo la página entonces no entonces mejor o sea es difícil encontrar un cliente que de verdad le dé a uno la autonomía necesaria para responder por un trabajo con calidad y eso pasa mucho en todas partes especialmente en las agencias de publicidad me he dado yo cuenta que eso pasa o sea se encuentra uno con gente terriblemente ignorante haciendo órdenes o sea gente terriblemente ignorante con un poder grandísimo entonces eso eso es difícil muchas veces como los políticos como los políticos sí yo creo que el valor está en la diferenciación o sea nosotros deberíamos llegar como independientes deberíamos llegar a un punto en el que si a uno lo llaman es porque saben que es la mejor persona o la más calificada para hacer lo que uno hace y esa persona por lo general no se dedica a hacer muchas cosas se dedica es buenísimo y sobre todo digamos que si tenemos en cuenta la parte tecnológica como por ejemplo en lo que hacemos su y yo es muy importante tener conocimiento en diferentes áreas que le permita no hacer una burrada como por ejemplo quiero poner a animar el barni que baile y salte y salte de la pantalla y no eso no se va a poder hacer y que quede como como hawaian y eso es importante eso pero en la medida en la que uno tiene conocimiento de muchas cosas es como si el conocimiento se diluyera a la hora como de dar verdadero valor a algo y ese debe ser el principal argumento y es bien difícil porque hay todo tipo de clientes y agencias etcétera pero ese debe ser como el primer argumento de primero porque uno cobra lo que cobra y segundo porque uno tiene que aprender también a defender como independiente lo que uno está haciendo y no se trata de agarrarse con la gente pero si es como oiga es tratar de justificar por qué uno hace las cosas que hace y por qué lo contrataron a uno y no a cualquier otra persona si de hecho yo la vez pasada hablaba con un amigo que me preguntaba sobre cuánto cobrar por un trabajo le decía mire yo prefiero pasar por carero y canzón que por regalado si toda la vida o sea y sé que eso suena muy mamón y sé que es muy harto pero es mejor porque por lo general los clientes que pagan mal son los clientes que más molestan o sea si y termina uno pagando con sangre esa bajada de precio entonces si bueno esto nos lleva precisamente a la tercera sección ah bueno ya pasó la primera hora entonces vamos a hacer un descanso de dos segundos para pasar al segundo módulo y ahora vamos a hablar sobre la plata normalmente me contaba Carlos Torres de la organización el Bill Metal el caso es que vamos a hablar sobre chistes malos no mentira hoy vamos a hablar sobre la plata normalmente les traen a gente aquí a esta misma charla a gente de agencias que les va a hablar y seguramente muchos de ustedes vinieron a ver si es que nosotros teníamos el secreto del rey Midas del freelanceo del trabajo independiente pero por nuestra ropa y por el hecho de que nosotros hablamos el 95% de las palabras en español sabrán que no les venimos a contar cómo hacer plata y de hecho me gustaría empezar y por eso me he tomado la palabra con un asunto que me parece de vital importancia y es algo que decía aquí o acá que es es un asunto sobre la motivación hay un estudio que se hizo sobre motivación que demostró lo hizo un señor que se llama Dan Pink que fue asesor de Al Gore bueno todo tipo de cosas es un tipo inteligente mejor dicho está probado se mandaron una carta de mensa diciendo que el man es inteligente y dice que la gente realmente no seguía por la plata la gente se seguía después de haber hecho el estudio que si lo quieren saber pues léanselo no mentira está animado en YouTube la gente seguía por tres cosas la primera es autonomía la segunda es un propósito y la tercera es la capacidad de mejorar es decir de ganar maestría en lo que hace estos tres componentes lo que hacen es generar una pasión y a lo que nosotros venimos a hablarles es es más fácil conseguir plata y más fácil conseguir clientes si ustedes se dedican a hacer algo que realmente les apasione entonces me refiero a que vuelve el asunto de la especialización vuelve el asunto de hacer el portafolio y pues vamos a hablar sobre la plata pero desde muchas perspectivas no solamente como tips sino además sobre cuentas de cobro cómo cobrar los clientes cómo manejar un cliente que no te quiere pagar cómo se ha manejado además alrededor del mundo porque hay muchas estrategias y en general todos los temas relacionados con la plata yo creo que estaría bueno que habláramos los pasos de la cobrada entonces el primero es la llamada el contacto cuando lo llama uno además muchas veces lo llama es un amigo y es que lo va a llamar un man yo le pasé su número y le dije que todo bien pero y ya enseguida uno va sabiendo si el trabajo hay plata o no hay plata porque ya el amigo le dice venga pues tírele eso o mire a ver si le colabora que el man va oye o le dice en seco como no mire les di el número a los de la agencia y le van a llamar entonces ya uno desde ahí va tanteando uno termina haciendo casi que yo les decía a los estudiantes que pues soy docente en una universidad y los estudiantes les daba siempre la última clase yo dicto es motion graphics pero la última clase les doy sobre cobrar entonces les decía que uno termina siendo como el que vende zapatos en San Andresito el que vende zapatos en San Andresito y en el momento que uno cruza la puerta del local ya está viendo cómo está vestido uno y ya está como viendo cuánto le va a tirar a uno y uno va logrando esa habilidad sin darse cuenta entonces llegan y y listo le preguntan cuánto va a cobrar y le dicen venga cuánto cobra por tal y casi siempre tiran a que uno les dé una respuesta enseguida primer consejo no den una respuesta enseguida así uno ya tenga en la cabeza cuánto va a cobrar por eso uno les dice deme un rato lo reviso y ya le marco y uno cuelga se hace un tinto va y ve un rato el precio es correcto vuelve y llama al man y mira a ver si pero son ese tipo de tips si uno en ese momento no es artista no es o sea tampoco uno puede ponerse existencial con el trabajo que va a realizar y esto o sea uno tiene que pensar en esa parte funcional del trabajo y el primer consejo mío siempre eso cuando llaman y le tiran a uno primero no da respuestas y segundo preguntar todo o sea porque también tiran todo por encima y tal ¿cuánto vale hacer una web? ¿sí? ¿cuánto vale hacer un email? sí entonces el típico cliente que dice no yo ya tengo yo ya tengo página web es no sé qué no sé qué arroba hotmail.com sí entonces partiendo de ahí el primer consejo es pues ya empezar a leer el cliente pero realmente preguntar todo o sea uno no puede lanzar números ni hacer nada si no hace realmente el ejercicio de esto yo siempre le digo a la gente pues muchos nos quejamos y sí muchas veces nos han tumbado y lamentablemente los que creemos que sabemos cobrar porque no estamos exentos y de vez en cuando tumbarnos o que nos tumben pasa eso muchas veces siempre uno se queja pero a veces cuando uno pregunta bien cómo fue el que se tumbó fue uno porque dio un mal precio ¿sí? y es lo mismo si yo al señor de San Andresito le pido cuánto valen esos adidas que son los últimos y él se equivoca y me dice valen 50 mil yo le digo no venga usted está equivocado yo creo que valen 300 mil o sea si uno le dice al cliente la página vale tanto y valía mucho más el mano le va a decir venga debe valer más entonces el primer error es cobrar mal uno hacer mal las cuentas uno ¿sí? y dentro de eso también uno va dejando claro qué está prometiendo ¿sí? porque si uno deja abierto empieza a pasar lo que comentaban hace un rato de que se empieza a extender se empieza a extender se empieza a extender y nunca termina ¿sí? sí pues con lo de la plata eso es un tema bastante triste y lo más triste es entenderse después de 90 días con estercita o con yadirita para que le haga uno el favor de pagarle hay una jugarreta que no sé si ustedes se la sabían y se las comparto es que uno puede decirle al cliente que le está viendo si dentro de lo estipulado dentro de lo del tiempo que se pactó digamos son 60 días o 30 días si ellos no pagan se demoran más de ese tiempo uno tiene derecho a que le cobren impuestos a uno cobrar intereses sobre sobre esa plata y uno es decirle a una persona de contaduría tengo un abogado e intereses y o sea créame que le sale a usted ese pago el viernes a las 6 de la tarde entonces es como muy recomendado otra cosa es la otra cosa es la cláusula cláusula penal bueno no sé que que sí cláusula de cumplimiento normalmente cuando o sea uno siempre la firma pero pensando que es para clavarlo a uno pero pero cuando o sea la cláusula de cumplimiento significa que si uno no entrega el trabajo en tal día tiene que empezar a pagar el cliente le puede cobrar uno el 10% de la de la del valor del contrato pero uno no sabe es que cuando no le pagan a uno dale solo era por comentar que cuando uno hace eso el cliente ya no le vuelve a comprar a uno claro pero 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 sí no eso eso pasa pero pero bueno a mí me pasó de hecho hace poco y la única vez en la vida que la he cobrado y y fue o sea fue simplemente un desorden burocrático del cliente o sea no fue no fue una cosa como de de que no hay plata de que no o sea simplemente un error ahí burocrático que la cuenta se la pasaron a Ramírez el de recursos humanos y no al de no a Rodríguez el de bueno en fin fue fue una cosa ahí que se traspapeló pero pero lo cobré y los tipos inmediatamente dijeron como que no 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 pero por favor ayúdanos con eso ayúdame colabórame con esto y finalmente no se vieron tan tan apretados en el siguiente trabajo que el primero que llamaron pues fue a mí porque pues porque digamos de alguna forma yo cumplí ellos saben que que yo cumplí y y pues en su conciencia les queda que los que le embarraron fueron ellos ya ya hay que ser muy ya hay que ser mala gente también para 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 abusar de de eso pues obviamente el mundo está lleno de malas personas pero también de buenas personas bueno para añadir un poco o sea yo creo que uno esos clientes tiene también que saberse es una cosa que es creo que el meollo de todo el asunto y esto creo que es a lo que vamos a llegar y es que hay que tomarse uno muy en serio y es cierto dejan de de contratarlo a uno dejan de llamarlo y muchas veces hasta lo vetan como de ciertas vainas pero no importa o sea y que uno puede perfectamente pasar de esos clientes y uno tiene que tomarse uno en serio porque si uno empieza a no cobrar ese tipo de cosas si uno empieza a no tomarse uno mismo en serio a cobrar su plata porque es plata de uno que uno trabajó a uno no le están haciendo ningún favor y eso es una cosa que uno tiene que dejarle ese bien muy claro y tiene que tenerlo muy en serio y es difícil es una pelea difícil pero también uno tiene que saber a quien se la cumple no es como mira tío Genaro te voy a caer con todo el peso a la ley bueno yo creo que pues es importante lo que estamos hablando pero veo que es fundamental para uno de Freakland saber cómo cobrar o sea hay puntos hay puntos donde uno dice bueno cuánto vale mi conocimiento cuánto vale el tener mi computador prendido cuánto vale muchos criterios que uno muchas veces como Freakland le quedan difícil poder estipular realmente bueno cuánto vale los instrumentos que uno utiliza para hacer determinado trabajo entonces sería interesante que nos contaran un poco cómo definen ustedes a la hora de cobrar un trabajo determinado yo creo que que eso es variable y por ejemplo yo y más como en estos proyectos que a veces en verdad son tan flexibles es como el chicharrón se cobra bien o no se hace por ejemplo puntualmente si yo no voy a cobrar bien por algo que sé que va a ser complejo mejor no lo hago lo que tú decías la relación es bilateral cuando son dos empresas se tiene esa es parte del problema de Freakland y es algo que nos ha hecho vender las empresas y es que como uno es Freakland entonces uno es el pobrecito y es el que tiene que aguantar no es lo mismo está al mismo nivel que dos empresas yo creo que depende mucho del valor que tiene en sí el trabajo y se los por ejemplo en mi caso yo puedo cobrar muy poquito por un trabajo si veo una oportunidad grandísima de aprender en este momento por ejemplo yo estoy trabajando con emprendimiento tecnológico y estoy con un equipo en el que estoy aprendiendo un montón de cosas que seguramente le van a dar a futuro mucho más valor a mi trabajo y por el que seguramente voy a como es una inversión que yo estoy haciendo en tiempo pero que sé que va a estar representada más adelante como hay otros que no es muy variable pero es más algo de cómo se ve uno y más de ponerle una cifra a una hora o a un tiempo determinado o a un trabajo determinado es más ese valor intangible precisamente de lo que uno está haciendo bueno mi pregunta está enfocada muchas veces las agencias cuando quieren contratar tus servicios como freelance que ya te conocen que ya has estado haciendo trabajos continuamente con ellos te dicen mándame un tarifario ¿sí? entonces eso a veces es contraproducente porque ustedes saben que dependiendo de la información del proyecto yo lo hice y yo me basé con las tarifas de Adgora no sé si ustedes las conocen quería preguntarles cómo han manejado esta cuestión con las tarifas de Adgora las tarifas son un arma de doble filo los tarifarios acá en Colombia no se están organizados con eso por ejemplo en Argentina hay hasta una agremiación sindical de publicidad yo estaba en la agremiación del sindicato de la publicidad el día que no me pagaron algo me dijo un amigo pues vaya al sindicato fui al sindicato y casi que me dijeron le mandamos los de las motos o sea más o menos yo lo entendía así en mi cabeza porque para mí de Colombia no era normal que uno fuera un gremio que lo protegiera o sea fui y les dije no mire es que no me han pagado esto entonces me dijeron bueno cuál es la empresa fue anotando los datos nosotros haz una cosa diles que hablaste con el sindicato y te dijimos esto, esto y esto si pasado mañana no te han pagado nos comentas y nosotros mandamos a alguien para que hable con ellos viendo como que no existe acá ¿sí? por eso en algo donde hay esa organización un tarifario puede llegar a existir y igual sigue siendo libre porque cada persona va a cobrar diferente a otra pero es un armador de filo te la exigen y yo tarifario lo manejo pero en cosas que son técnicas inversiones claro en cosas que son eso el render cuánto vale tanto tiempo de render eso si puede tener un tarifario el resto de cosas van a variar siempre y por eso además el de Latgora tiene unos precios y además tiene como abajo un espacio donde dice si usted tiene maestría cobre el tanto por ciento más si tiene no sé qué entonces termina siendo hay una cosa y es también antes de cada de cada trabajo por ejemplo cuando el cliente dice ay venga quiero que me haga una página web o quiero que me haga unas ilustraciones siempre pedir un brief del producto que quieren o sea así una especificación técnica de lo que le están pidiendo a uno así el cliente diga ay no qué pereza no me voy a poner a hacer eso o sea eso si es vital para esa vaina porque claro porque entonces ahí es cuando uno termina dándose por la cabeza y ahí es cuando yo tuve una experiencia súper bacana en el 2008 que fue trabajar para McGraw Hill Nueva York y fue hacer unos libros para ellos el orden el orden de ellos era una vaina loquísima o sea le daban a un derrotero donde decía ilustración de niños jugando entonces esta ilustración es no ficción realismo entre 5 y 6 años y uno veía los pdfs que le mandaban a uno y estaba especificado todo cada cosa o sea todas las descripciones que ellos daban estaban en un glosario ahí con su ilustración con su imagen de referencia con su vaina entonces esas son cosas que a veces a uno le toca hacer con el cliente a la fuerza para uno no darse en la cabeza y para uno no terminar haciendo de más porque si no y pues así mismo también lo toman a uno lo toman a uno en serio pues a mi en web va a funcionar yo empecé trabajando en una empresa de consultoría y pues los consultores manejan el término de entregables es decir ellos hacen entregables para todo y eso le funciona muy bien a los consultores porque consultoría es el trabajo más inmaterial que hay y cobran por hora y cobran carísimo y ellos tienen muy claro que tienen que cobrar por algo al menos uno en web entrega una página si los consultores entregan un excel es una cosa muy compleja pero a mi me sirvió mucho aplicar como esas tácticas de presentación de proyectos de los consultores y es tener y es tener entregables para cada etapa del proceso yo tengo cuatro etapas de proceso que son como planeación del proceso diseño de estructura diseño visual ni siquiera lo llamo diseño gráfico e ingeniería cada uno tiene unas actividades que se hace cuáles son los entregables cuáles son los compromisos involucra al cliente siempre en el proyecto eso también me parece muy bueno porque el cliente al involucrarse en el proyecto siente que está produciendo algo él también y no solamente lo siente como como un placebo sino que realmente está produciendo y la verdad a mi me ha ido muy bien con los clientes siempre me han pagado pues bien es decir a veces se demoran en pagar pero sé que es porque están mal de plata pero no es porque no me quieran pagar es porque están bien y terminan siendo hasta amigos de los clientes entonces es como como bien creo que también depende de cómo uno se venda es decir yo lo que menos les recomiendo en serio es que manden cotizaciones en Word como concepto y el valor eso sí es algo que yo creo que está prohibido para un diseñador y no por un problema de diseño sino sino más por un problema de aprender a mostrar lo que usted hace todo lo que está detrás si el proceso dura dos meses es decir que va a pasar cada semana estoy trabajando con una empresa de ingeniería que tiene una metodología Scrum y cada dos días se están hablando por Skype diez minutos y eso vale y eso vale tiempo y el cliente se da cuenta esta gente si está trabajando yo creo que sí lo peor que puede hacer uno es como un día me contratan y a los dos meses aparezco con una página eso es algo que es poco profesional eso no se vuelve en ocho meses y no dos meses porque el cliente le va a cambiar todo al final creo que la mejor táctica es aprender a trabajar con el cliente involucrarlo porque además son proyectos de trabajo colectivo también 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 yo justo quisiera hablar ¿qué pasó? no pero espera es para terminar es para hablar es que justo de consultoría me da la fórmula para dar un parangón muy simple y un parangón muy complejo que realmente termina en lo mismo y es que uno cobra menos en la medida en que se sienta mejor con el trabajo si uno más le gusta o más siente empatía con el trabajo o si lo está haciendo realmente por amor no tanto amor afectivo como de es mi papá o es mi tío segundo sino es un asunto de de identificaciones con el proyecto vale entonces mi parámetro simple es el siguiente yo pongo música una noche de música son seis horas si yo voy a un bar en donde yo puedo poner la música que se me dé la gana yo cobro doscientos mil pesos si yo voy a un matrimonio donde yo sé que me va a hinchar las pelotas el primo diciéndome ay venga póngame rey con y después me va a llegar el tío ay pero que es esta música tan horrible del reggaetón y después me va a llegar el tío borracho a decirme presenta a mi esposa pues seiscientos mil pesos porque eso es lo que cuesta ir a un matrimonio si es un amigo mío pues le cuesto cuatrocientos mil le cobro cuatrocientos mil pesos porque es mi amigo pero no le cobro doscientos mil pesos porque sé que él también tiene tíos hincha pelotas ¿correcto? ese es un parámetro simple pero a mi me pasó en cambio con un caso de consultoría creativa una cosa que fue terriblemente jarta y fue que a mi me contrataron para sacar treinta productos era mucho tiempo entonces cuando yo pasé la cotización por hora que era realmente sencilla era de ciento cincuenta mil pesos por hora trabajada dentro del brainstorming etapa uno etapa dos etapa tres método scrum todo lo que necesitaran por horas y me dijeron que era muy caro entonces que por qué no más bien les cobraba por producto como eran treinta productos me dijeron que me pagaban por el total seis millones de pesos es decir doscientos mil pesos por producto que es poco pero era interesante porque era un trabajo sobre alimentación sana para hacer contenido web video y copy de audio o sea era una cosa como muy global era bien interesante estuvimos en dos reuniones sacamos unas ideas entre tres personas dos de ellos del cliente que les pareció chévere y dijeron listo vamos a ir a reunión con los programadores esto para los juegos con los programadores porque porque pues ya tenemos que ver la viabilidad de estas ideas entonces fuimos con los programadores evaluamos la viabilidad de las ideas sacamos finalmente como unas ideas que se adaptaran a un ejercicio a un canon de programación viable y posible y factible y el proyecto pues iba bien pero ellos cometieron un error después en donde tuvieron que desviar plata de ese proyecto a otro proyecto y terminaron por reducir el presupuesto y me descontrataron entonces yo cuadré con la persona que era mi contacto que es una amiga mía que después salió de esa empresa volando yo cuadré con ella pues listo entonces cobremos las horas que trabajé que eran 5 ergo 750 mil pesos por el trabajo que trabajé hasta ese momento obviamente quedan las ideas quedan el contenido y bla dos meses después de haber pasado esa cuenta de cobro que se supone que se pagaba a un mes me mandaron a mi amiga a decirme que no me iban a pagar esa plata porque en la primera reunión de brainstorming vieron que la gente se estaba riendo mucho y que eso no parecía trabajo y que eso no parecía de ninguna manera trabajo y después que todas las ideas que se habían usado finalmente no quedaron no quedaron porque finalmente los manes que trabajaron con nosotros en la reunión de programación no terminaron siendo los programadores sino fueron otras personas y después cambiaron de escritor de copia entonces terminaron siendo otra cosa completamente distinta y que por lo tanto ahí tenía yo 200 mil pesos yo se los devolví con el mensaje por favor enróllenselo y háganse un enema con él que yo no voy a yo no les voy a recibir esa plata entonces a lo que yo voy es hablen claro yo traté de hablar claro yo dejé de tratar de dejar todo por escrito pero ni así hubo manera ¿sí? es necesario que ustedes sepan qué es lo que tienen ustedes a la mano puede que ustedes no tengan una empresa que tiene un departamento jurídico pero es que los abogados también trabajan freelance trabajan freelance como unos patanes y si uno no lo conoce le cobra por preguntarle una cosa por teléfono pero búsquense uno que no pero la verdad es que uno puede conseguir recursos en todos lados para hacerse a lo que se necesita y un abogado también está a la mano bueno bueno respecto a lo que hablaba el compañero ahorita Maduro un argumento muy importante es que digamos el colombiano de por medio siempre es muy baratero entonces uno como persona o digamos los profesionales que trabajan en este tipo de rango siempre de manejar el equilibrio como tal o sea yo creo que uno mismo se debe dar el criterio como profesional a la hora de trabajar digamos yo no puedo desmeditar mi trabajo sabiendo que de realidad yo soy un profesional yo sé que yo sé en realidad lo que hago por de pronto o regalar el trabajo como tal porque yo sé que eso cuesta eso lleva tiempo entonces yo creo que eso es algo que se debe tener en cuenta el otro punto es que digamos que decía el compañero ahorita que respecto a los trabajos que uno puede picar y picar sabotear yo puedo ser diseñador puedo ser digamos animador puedo ser diferentes cosas pero que digamos yo a montar todo a un mismo sitio web pero en que en realidad yo puedo sabotear mucho pero sé poco en realidad es como enfocarse en un solo aspecto y hacer una cosa bien pero hacerla bien excelente tenía otra una duda que ya espero que la respondan si es posible que es digamos cuando un cliente los llama y les pregunta digamos les pide un trabajo pues dice ah hay manes de reverencia pintamos tal modelo para tal día tal fecha digamos vos lo tenés para digamos para 15 días en 15 días ya lo tenés listo entonces el cliente mínimo te va a decir bueno enviarme enviarme el modelo como tal algunos hacen eso pero aún nadie le garantiza que el cliente te va a consignar ese dinero por el modelo que vas a enviar entonces pues lo que yo hice en ese momento fue enviarme unas imágenes de reverencia ¿cierto? eso es como dar un par y par dar el beneficio de la duda pero de pronto en ese aspecto no sé qué de pronto dirán ustedes allí mira que con respecto a es que bueno voy a contar una anécdota que me pasó con una agencia de publicidad acá me pidieron una ilustración de un gato para una vaina de comida para gatos me enviaron unas referencias entonces el director de arte me decía es que tiene que ser ese gato tiene que ser ese mismo gato yo como yo lo hacía a mi modo no es que tiene que ser igual a ese gato llegué a un punto con el man que le dije oiga yo conozco a ese ilustrador es un amigo de Argentina si quiere yo le paso el correo del man para que usted pero entonces sí y el man me decía el man lo que me decía es no es que un man de afuera me va a cobrar más yo le dije pues es que hermano lo que usted me está pidiendo es que yo fusile una vaina y pues con eso yo no voy uno tiene referencias uno tiene cosas en la cabeza que a uno lo están alimentando todo el tiempo y uno no va a dárselas pues acá ya de Da Vinci pues eso no existe eso entonces iba a decir un caso puntual respecto al gato uno casi siempre uno casi siempre ¿qué pasa? los directores de arte de agencia se la pasan viendo referencias y se enamoran de algunas imágenes pero cuando tú vas a comprar algo y de pronto no sé pediste vamos por comida un perro caliente sencillo y te dieron más uno mejor no te vas a quejar yo normalmente con los de agencia aprendí que ellos tienen en la cabeza la referencia que vieron y se enamoraron de esa pero cuando uno les ofrece más o algo o les demuestra algo que puede ser de pronto mejor lo compran o sea son abiertos porque si es hábil si es un terco es un terco y toca ya entrar como en cosas como la de Diego pero si hay o sea en la mayoría de casos si pasa que que uno puede o sea es chistoso porque tú vas y crees que te limitaron todo así y está el famoso thing inside the box de los de la gente de agencias de publicidad pero si esa beneficio y es y es realmente bueno el director de arte que define eso no ve ningún problema en que mejores un poco la cosa mientras no te salgas de la marca de los parámetros de marca o sea mientras respete esas cosas para redondear el cuento de la clase de director de grupo que me tocó era un tipo que me decía mira lo que pasa es que yo necesito que se vea como un gato pero que no parezca realmente un gato pero que la gente lo vea y diga que chimba de gato hueón es el típico que dice queremos algo como clásico pero moderno sí 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 o sea hay una vainilla y es que son demasiadas variables o sea y esas variables son las que uno tiene que analizar al momento de cobrar yo por ejemplo personalmente hago proyectos dependiendo de la naturaleza si es un proyecto que va a un largo periodo no trabajo sin anticipo porque seguramente como es un periodo tan largo voy a necesitar cubrir gastos durante ese tiempo si es un trabajo muy puntual seguramente uno puede establecer por ejemplo una decir como no en esto me tardo tanto tiempo puedo cobrar más o menos esto o hay casos puntuales a mí por ejemplo me pasa lo de la consultoría yo trabajo mucho como en eso y puntualmente yo lo que hago es más que diseñar en ese aspecto es sentarme y darles consejos o revisar productos etcétera etcétera entonces no es tanto una fórmula pero si tiene que haber un equilibrio entre el esfuerzo y el tiempo que uno toma porque a veces y por ejemplo yo la he embarrado muchísimo en algún momento dije como bueno voy a cobrar por hora cuestiones como por ejemplo gráficas y resulta que me rendía un montón entonces resulta que hice un afiche por 100 mil pesos porque cobraba la hora en 100 mil y me demoré una hora y yo mierda hubiera podido haber cobrado un millón entonces ese tipo de cosas hay que hay que valorarlas ¿sí? hay dos hay tres pero gracias primero blanco y después y bueno bueno si quieren hagamos una cosa no 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 o sea vamos vamos nosotros dándole un espacio como para que ellos hagan todas las preguntas o sea pues como todos los temas que igual todos van a ir a lo mismo o sea ustedes no nos van a preguntar acá cuál es el producto interno bruto de Namibia o sea ¿sí? bueno una cosa que ustedes no han comentado y que yo como filiales es esto hay mercados entonces uno cuando vaya cuando yo personalmente cobro yo cobro como respectivamente el mercado yo cobro diferente a gente de acá de Bogotá a la gente de la provincia cuando me llaman de afuera entonces cuando uno tiene que cobrar también tiene que pensar en eso ustedes no han hablado de eso y otra pregunta si yo trabajo en un proyecto con más personas yo puedo meter eso en mi portafolio y decir que he trabajado con más personas sí y tú puedes meter también trabajo hecho para clientes o sea terceros bueno si una agencia me contrató a mí como maquetador y tú maqueté las páginas depende las cláusulas las cláusulas que usted firme hay cláusulas que no le permiten la cláusula hay cláusulas de confidencialidad a mí por ejemplo me ha pasado que digamos para la agencia no es negocio no porque ya se venció la cláusula era para Alpina entonces pero para la agencia no era no era negocio digamos que Alpina llegara a enterarse aunque bueno yo creo que eso pasa uno en un millón cuando trabajaba si pasa hay un costo-beneficio tú estás haciendo un trabajo y hay un beneficio que va a recibir ese cliente con el trabajo que hiciste si algún amigo una vez iba a hacer una rumba y me dijo haga un volante que usted lo hace y todo bien entonces yo le dije cuánto le cobraba y me dijo no pero me va a cobrar yo le dije bueno si usted no va a cobrar por la fiesta o sea si coloca y que vaya con este volante no le cobro yo se lo hago gratis pero usted está sacando un beneficio con el volante que yo hice y lo mismo pasa entonces si lo contrata uno Samsung y Samsung está haciendo una campaña global en la que se gasta 10 mil millones de pesos en tres meses de octubre a diciembre para potenciar esto y uno hizo la gráfica esa gráfica de cierto modo no es que uno va a tener el 10 ni siquiera el 1% pero si debe ser proporcional a ese trabajo no es lo mismo que el volante de pronto para las empanadas del frente y ambos pueden ser muy buenos trabajos puede quedar mucho mejor el trabajo de la empanadería del frente de la universidad entonces si hay que ser consciente de eso de que hay una inversión de un costo de un beneficio y también ahora que hablé un poco de las empanadas también uno debe saber cuándo no lo hace porque tampoco le conviene a uno a veces yo lo que hago mucho es les digo me dicen cuánto hay y les digo mire yo no puedo o sea digamos que ya en lo que estoy cobrando 90 pero le puedo recomendar a alguien y le recomiendo a algún estudiante le digo le recomiendo a algún estudiante que es bastante bueno pero tampoco ser egoísta porque a veces uno por ser egoísta y por agarrar todo termina haciendo nada entonces ocupa porque a veces es contraproducente le quitas tiempo de pronto a proyectos a cosas por un trabajo que no te va a representar ni gusto personal porque a veces uno si trabaja gratis cuando hay un gusto personal pero no te arrepentas ni plata ni gusto personal entonces yo tengo una pregunta acerca de lo que tú dices a mí me pasó puntualmente con una agencia digital que no voy a mencionar termina en punto com pero y puntualmente a mí me contrataron obviamente por la empresa hacer consultoría hice la consultoría monté todos los créditos en el sitio de mi empresa y hablando con la directora creativa me decía oye vi que montaste lo de home care de colgate no tú no lo puedes poner porque es que en tu sitio personal sí pero en el de la empresa no y yo pero tú contrataste o sea tú me contrataste a mí pero contrataste la empresa porque yo soy la empresa sí pero es que era algo más contractual o sea era un término contractual y obviamente las empresas por lo general había una cláusula de confidencialidad pero la cláusula de confidencialidad está firmada por mí como representante legal de la empresa son cosas que uno digamos que si ahí uno uno lo que hace es como pues mirar si verdaderamente eso es necesario puntualmente como para que esté o no esté lo que yo sí creo es que uno sí tiene que dar crédito de absolutamente todo lo que no sea de uno o sea por ejemplo hoy en la charla que viví inclusive las imágenes que tenía de fondo yo las citaba de quiénes son porque es súper importante para las demás personas y y lo otro que iba a decir por lo general con las negociadas estenas porque obviamente y más en nuestra cultura siempre le van a pedir uno no pero venga bájale un poquito no pero bájale un poquito yo por lo por lo general personalmente nunca bajo plata lo que trato es de ver qué posibilidad hay de digamos por ejemplo complementar el trabajo y eso es algo que uno tiene que tener muy claro en la hora de negociar entonces por ejemplo si me dicen no es que necesitamos desarrollar un sitio etcétera etcétera y empieza como esa negociación empezando uno no que quedar en los no bájeme 120 mil pesos no suerte no punto cuando son negociaciones más complejas uno lo que puede hacer es mire mejor digamos que para no bajar el precio y no perder como ese ese valor es negociar algo que sea de pronto más intangible y que no le cueste a uno un montón de esfuerzo o de tiempo con eso el cliente siente que está recibiendo algo y uno no se está fregando ni está demeritando como el trabajo que uno está haciendo a mí me ha pasado también con el portafolio es un tema como medio harto a veces sobre todo cuando uno no sabe yo ahora trato de que todos los proyectos que hagan que me interese los pueda meter en mi portafolio es decir es algo que uno habla o trata de exigir si no se puede no tomaría el proyecto o quizás uno cobraría más porque finalmente uno sin portafolio no es nada es decir conozco mucha gente que ha trabajado en otros lados todos tres años al principio los cogieron pollos y firmaron una cláusula de que no podían meter nada y después de tres años no tienen nada es decir les toca como escondidas meter eso en el portafolio decir que han trabajado en tales proyectos porque pueden meter en unos problemas legales fuertísimos yo creo que si esas cosas tienen que hablarlas desde el principio y tratar de que su proyecto si no pues eso debería tener un costo adicional como haber cedido pues todo el trabajo material el patrimonio todo eso pero uno nunca cae en cuenta de eso es como da igual con lo de los precios yo trato siempre de ser muy constante con los precios es decir eso de cobrarle según el marrano a mi la verdad no me gusta sobre todo porque eso daña mucho lo que es el freelance creo que si hay que tener unos precios estándar yo no cobro siempre igual es decir eso cobrar siempre igual es muy muy fregado hay proyectos que uno cobra más barato y proyectos que cobra más pero yo creo que más que decir es que este es un buen marrano y le cobro más es también ver la importancia de un proyecto es distinto diseñar una página que van a ver un millón de personas mensualmente a hacer una página que la van a ver 100 personas al mes y ahí si uno tiene que aprender a saber cobrar eso no es tanto porque sea una marca grande sino la responsabilidad que me exige el proyecto es decir yo me puedo quemar en un proyecto mal hecho así sea una página sencilla así sea un landing así sea una cosa muy boba usted puede cobrar por eso yo tengo una pregunta acerca de digamos cada trabajo que ustedes hacen es una carta de presentación para ir juzgando ofreciendo su servicio llega un momento que el cliente quiere que en su diseño en su trabajo haya una especificación de él pero para ustedes esa especificación no está bien y le daña su imagen es una imagen que ustedes ya llevan ¿cómo manejan ese concepto de que el cliente no interfiera como en esa como en esa reputación que tienen ya de un buen sí pues yo creo que lo dije ahorita antes y es es la formalización es llevar un la solución es llevar un proceso serio de etapas donde una cosa no avanza si no se aprueba la anterior porque eso es lo que esa es la única forma que uno tiene de defenderse de la subjetividad porque porque es que es muy fácil caer en que el cliente dice que no es que no me gusta no me gusta nada bueno pero ¿por qué? no porque no pero pues es que porque no no o sea argumentenme por qué es que no pues porque es que ay es que no llegué a mi casa y entonces ay no me gustó eso entonces o sea digamos que uno tiene que evitar caer en esa subjetividad y la forma de caer en esa subjetividad es llevar un proceso involucrando al cliente diciéndole primero vamos a hacer esto después vamos a hacer esto otro si le parece bien seguimos si no volvemos a la primera parte o sea llevar un proceso formal donde el cliente sepa que lo que está haciendo pues tiene un proceso y que no puede llegar al paso 5 a devolverse al 2 esa es la única forma obviamente hay clientes que no les importa y no ay es que no lo siento como muy no sé como muy cuadrado pero son solo bolitas señora ay es que no sé no sé o sea esas cosas o sea esa subjetividad uno tiene que evitarla pero lo más posible y la forma es llevar una un proceso un abogado una vez me dijo que que el verde le parecía muy conservador ah no me dijo el azul me parece muy conservador deberíamos utilizar un verde como el del externado como el del logo el externado hay una cosa y es importante y es también la seriedad lo que va a trabajar con el cliente y uno refleja también esas cosas si el cliente le ve a uno los descaches y las falencias cuando uno es como si bueno pues vamos a ver no no le dice no que pena puede existir el caso que el cliente diga bueno muy amable no me gustó su trabajo y ya pero pero yo creo que si es poner como una posición de uno frente a a que a uno lo están contratando para hacer algo y si no entonces el cliente el cliente debería ser el que el que haga el trabajo a mí por ejemplo me pasó cuando estaba empezando hice uno de los peores trabajos que pude haber hecho o sea fue bueno no espero que el cliente no lo esté viendo eran unos libros de pre-ictes entonces era hacer tablas de elementos fórmulas o sea toda la tarea que yo no hice en bachillerato yo creo que la terminé haciendo en esos libros y el cliente era como pidiéndome unos cambios así todo como ay oye no pues yo creo que entonces las preguntas de la página 8 las pasamos a las 10 y o sea él pensaba que era con un botoncito que uno hacía cambiar página y ya un día lo cogí y le dije venga sentémonos y usted se sienta conmigo a ver cambio por cambio a ver cosa por cosa nos demoramos 7 horas haciendo esa vaina y el man después de eso no volvió a llamarme pero bueno mejor no mentiras no pero si fue una vaina como que para él para él también fue como darse cuenta de eso y lo que hablamos o sea como el cuento de la formalidad dentro de la independencia o dentro de la informalidad si uno va a llegar donde un cliente que le dice póngamele de grabado a ese fondo hágamele un velvet a esa fuente y la fuente cámbiemela por Comic Sun usted le dice al cliente muchas gracias muy amable yo prefiero no trabajar con usted si si es como es como lo mejor yo me llamo a financiar chao integridad creativa ante todo es mi consejo todo lo que hemos hablado es súper súper cierto y tenemos que aprovechar como las herramientas que tenemos porque el manejo con el cliente es difícil y en verdad hagamos lo que hagamos debemos ser muy pro en la manera como manejamos los proyectos debemos tratar de manejar unos consecutivos para un orden al menos interno o sea cosas como de ese estilo a mí por ejemplo en lo personal yo utilizo mucho Basecamp que es un sistema que me permite manejar proyectos y lo hago solamente por una razón todos para estresar todos los cambios a mí hay a veces hay clientes que me llaman y me dicen oiga no súper bacano creo que tal Basecamp oiga tal va en Basecamp porque ese récord que queda por ejemplo en Basecamp y lo mismo puede pasar inclusive con el correo electrónico es la muestra de que oiga es que usted aquí me pidió esto y ahora usted me está pidiendo esto y etcétera hay una figura en la Cámara de Comercio que es el Comité de Arbitramiento no sé si aplica también para personas naturales yo supongo que sí cuando uno entra en conflicto con una empresa lo primero que se hace es ir a ese comité y allá evalúan como toda la situación y con base en eso ellos dan un veredicto y se resuelve como o sea a términos legales en la medida en la que uno sea organizado con ese tipo de temas que le envíen a uno por ejemplo una orden de compra o que uno tenga esa muestra de cuánto fue que cotice etcétera etcétera uno se puede ahorrar ese tipo de cosas de que de pronto le digan a uno no ya no le pago a mí me han pegado unas tumbadas tremendísimas después de haber trabajado un montón de tiempo y no ya no no pero y entonces eso es súper importante como estar bien organizado bueno digamos en mi caso el papel es como el cliente a mí en este momento me interesaba mucho como tratar de generar convocatorias con servicios creativos freelance entonces pues me entra la duda de pronto cómo manejar el tema que hay veces hay varias propuestas que me parecen interesantes y me gustaría hibridar entre agencias o entre o entre creativos pero pues hay veces como que hay unos celos de pronto entre entre el manejo entonces pues de pronto me gustaría alguna orientación de que puedan hacer como unos buenos grupos de trabajo en este sentido pues yo creo que vuelve a lo mismo todo tiene que ser charlado y todo tiene que estar como dejarse claro sea por escrito sea dentro de este yo por un lado hay un problema hay un consejo como normalmente para que a uno le vaya bien y es no ser pesado si yo cuando tengo que contratar gente trato de contratar gente que no sea pesada no le estoy diciendo que no contrate a veces toca si de pronto la persona si pero trabajar con estrellitas a veces es es un lío es un lío y le entiendo digamos esa parte pero de pronto no hay concepto como de cómo solucionarlo pero la única forma es que quede claro para esa persona que quién o sea quién de pronto está mandando o cuál es el encargo cuál es el estilo y que todo lo que ocurra que se trate de salir de ahí dejarlo claro si eso es clásico muchas veces de los trabajos que yo hago yo me denomino apagar incendios de agencias hay un par de agencias que siempre me llaman para apagar incendios y es por problemas con estrellitas contratan el ilustrador muy muy bueno o el diseñador súper bueno que les dejó el trabajo botado a la mitad porque no le pareció que el punto morado iba ahí y pues bien desde el punto de vista de él el diseñador porque dijo no me toca el diseño y va con ese punto morado pero la agencia igual tiene que terminarlo al final digamos que la persona no le interesaba seguir trabajando con la agencia y la agencia tampoco le interesaba seguir trabajando con la persona entonces también hay que saber cuándo cortar a veces es mejor terminar un matrimonio que seguirlo entonces uno cuando contrata a alguien tiene que estar pendiente de eso si la cosa no está funcionando o sea chao y a mí me pasa y a veces le digo a amigos que contrato le digo no parce prefiero que siga siendo mi amigo cuánto le doy hasta acá y bueno y que le vaya bien o sea súper chévere su trabajo pero y ya y no trabajo más con él uno esa parte es muy humana o sea no hay no hay nada definido pero sí el único consejo que yo doy ahí es arrancar dejar claro todo y si van las cosas mal es mejor es mejor cortarlas sí porque uno empieza a extenderlas y no eso se va y ser claro con el cuento o sea pues eso o sea una vaina es amistad y otra vaina es lo profesional o sea sí y eso suena muy cliché y eso suena muy lo que quieran pero o sea eso sí yo afortunadamente con los amigos que he trabajado con ninguno he peleado por cosas de plata o por cosas de entregas o ese cuento pero y también nace del profesionalismo y del respeto que uno le tenga a otra persona también sé de amigos o sea tengo amigos que quiero mucho sé que son muy talentosos pero en la vida me metería en un proyecto con ellos o sea sí y no es porque no me guste su trabajo sino es porque uno sabe que se puede meter ahí a río revuelto con eso sí entonces no sé tú tenías bueno me parece un poquito como complicado el cobro de una producción intelectual qué variables tener en cuenta pues de pronto aparte del tiempo cuando uno debe cobrar sobre una producción intelectual por lo menos tú hablabas sobre las cartillas que habías hecho del IFEX bueno pre-IFEX igual la producción intelectual de palabras de contextualizar alguna asignatura de pronto qué tener en cuenta para hacer ese cobro creo que nos corchaste a todos porque es lo más complicado mira que en diseño gráfico siempre se dice de las cosas más importantes que hay es un logo y es lo que peor pagan porque la gente lo ve como es un circulito con dos líneas que lo cruzan y ya y pusiste una tipografía encima y ya escribiste el nombre entonces es complicadísimo yo alguna vez tuve una discusión con un pero digamos uno no va a llegar a esos extremos con cada cliente y decirle pero me acuerdo mucho yo hago yo empecé como caricaturista trabajé muchos años de caricaturista y una vez a Nadim que por ahí está haciendo caricaturas llegó una señora a decirle cuánto era la caricatura él le dijo en ese entonces era 10 mil le dijo 10 mil pesos y cuánto demora 10 minutos dijo él entonces la hija dijo a mil pesos el minuto entonces le dijo sí barato ¿no? entonces ya pero es que entonces empezó como esa discusión entonces él le dijo no pero mira un médico tú vas te bajas la lengua te mira y no te está cobrando el hecho de los 10 minutos que demoró bajando la lengua y mirándote entonces la hija le tira no pero es que el médico es algo importante para la vida y no es me encantó la respuesta y le dijo bueno hagamos una cosa ya que te parece algo tan básico y tan esto lo que te estoy cobrando te hago una cosa yo dicto clases de caricatura entonces te voy a regalar una clase de 3 horas una clase intensiva para tu hijo entonces yo te doy la dirección vas a la casa con tu hijo yo le doy la clase de caricatura y cuando termine esa clase él me hace una caricatura de la calidad de las caricaturas que estamos haciendo acá entonces era como decirle no o sea lo que estoy cobrando es todo el tiempo que me ha llevado llegar a hacerte esta calidad de caricatura es complicado ahí no sabría yo creo que todos quedamos todos hicimos nadie se pasaba el micrófono es complicadísimo pero es yo creo que yo le decía a un amigo la vez pasada posteaba como un cartel de alguien que cobraba súper barato todo lo de diseño y decía por eso es que estamos embarrados y yo le decía al man no o sea yo considero que cobro bien y no me ha hecho afortunadamente no me ha hecho falta trabajo o sea si usted trabaja bien no se preocupe porque el otro regale el trabajo a ese otro debe trabajar re mal y no lo volvieron a llamar sí pero pero es difícil yo creo que termina haciendo uno a veces termina hasta metiendo como haciendo un listado yo en el presupuesto hago como logo y arriba termino metiendo bocetación investigación y no sé qué entonces coloco todos los ítems que se me ocurre que pueda para justificarle a la persona que hacer ese círculo y esa línea es como ver cómo uno le va a justificar eso entonces pasa mucho en animación lo mismo va a hacer animación entonces bocetación investigación revisión de referentes nada porque es tiempo o sea la persona no lo ve como eso con que uno va a hacer una animación o un logo y primero dura dos días viendo mil logos de eso viendo color viendo esto y todo eso vale entonces creo que es el único consejo que se me ocurre por lo menos si dejar yo arriesgándome a ser un poquito si se escucha se escucha bien arriesgándome a ser un poquito filosofete estudié filosofía en filosofía política después del 70 todo trabajo es inmaterial todo es decir si tú te compras unos tenis que en producción salen en dos dólares y en la tienda cuestan doscientos dólares hay una razón de ser para eso no solamente que Nike quiera hacerse más rico es que se están creando toda una experiencia otro ejemplo por ejemplo es de los conciertos el disco vale diez mil pesos o treinta mil pesos o quince dólares bueno sí sí han bajado pero un concierto de Madonna vale doscientos veinte dólares es la misma música pero la experiencia cambia y la gente está dispuesta a pagar eso nosotros creo que tenemos que ver nuestro trabajo material un poquito más inmaterial es decir empezar a a mirar todas las cosas que están detrás me contaba gente que hace logos Future Brands y me contaban que cambiar la M o la curvita de aquí de Movistar había costado dos millones de dólares yo sé que eso no vale pero sí lo vale finalmente porque hay todo un conocimiento detrás de eso que se justifica listo uno puede decir que si es injusto con la vida y todo pero lo que uno tiene que aprender es también a justificar todas esas cosas inmateriales que hacen que su trabajo así sea un punto valga yo también estudié artes y eso es una de las cosas en artes super fregadas ah pero es que usted hizo una línea no es porque sea complicada hacer una línea es que tengo todo un proceso detrás para haber llegado hasta este punto pero es que yo puedo haber hecho la línea pero no la hizo creo que tienes que empezar a mirar también todo lo que está detrás una de las cosas es también crear una experiencia con el cliente no funciona como firmar contrato y lo que les decía ahorita firmar contrato y luego aparecerse con el entregable y ya porque lo que le están entregando es un producto y lo que tú tienes que entregar es una experiencia a mí me funciona muy bien con los clientes no porque sea el mejor diseñador sino porque tienen una buena experiencia conmigo les gusta trabajar conmigo porque uno está ahí siempre los atiende les contesta el teléfono tarde y al final lo recomiendan dicen usted no será el mejor diseñador pero es chévere trabajar con usted tienes que mirar como todas esas cosas para darle valor finalmente el problema no es darle valor es que la gente le paga a uno por lo que uno cree que vale el trabajo porque uno sabe cuánto vale lo que pasa es que a uno le da miedo entregar un documento y decir bueno dos millones de pesos pero qué es decir son dos hojas de Word tienes que mirar todo eso ah bueno no es que hay un comentario por Twitter que dicen que chévere el panel pero que hizo falta la opinión de los clientes lo hace custodia desde Medellín yo creo que si si hay alguno si hay alguno si hay alguno camuflado ah bueno hablen de la experiencia no pero creo creo que creo que este cuento es más enfocado a la experiencia personal de cada uno como independiente y no tanto pues que venga acá a un cliente a decir no sé es que yo busco gente y no busco gente pero a la vez me gusta contratar gente chévere o sea no vamos es como hacia la experiencia del independiente creo que eso es lo que le estamos apostando ¿no? totalmente para complementar lo que decía Hugo y es que antes de justificar cualquier cosa ante un cliente uno tiene que estar convencido de eso si uno no lo está perdió o sea perdió completamente y a a mí me ha pasado por ejemplo y me pasó en un momento en el que me dijeron como oiga pero pero ¿por qué eso? o sea me hicieron la cuenta de como si usted cobra muchísima plata más que no sé qué y me pegué una tortolada que perdí o sea perdí el año porque no creí en mi trabajo y eso es algo con lo que cada vez que uno va a una reunión con un cliente uno tiene que creerse el cuento de por qué lo escogieron a uno por qué están trabajando con uno y por qué uno está haciendo lo que está haciendo y eso claramente no tiene que ser una cuestión de dinero uno si uno no puede ofrecer un valor más allá del precio es complicado yo soy cliente tengo una empresa no me va a hacer autopublicidad pero bueno tengo una empresa y contraté otra empresa tampoco le va a hacer la mala publicidad que en ese momento tengo un inconveniente grande con ellos es una empresa muy reconocida lo que yo hice fue buscar la mejor empresa de diseño de páginas web que había con los mejores contratos con un portafolio de páginas que uno dice uy le hicieron la página uy le hicieron uy tantos clientes y fue bastante costoso de hecho todavía estoy esperando muchas respuestas de lo que se lo que se habló como tal y me parece interesante escucharlos y me pongo a escucharlos y digo oiga yo había buscado una persona que me hiciera y a la final me pongo a pensar y muy probablemente la empresa los contrata uno de ustedes y son los que terminan haciendo todo el trabajo y ellos son los que cobran el precio exageradísimo que me cobraron digamos por hacer la página como tal lo que pasa es que detrás de toda empresa siempre hay una persona que maneja pasa pasa eso bastante normalmente lo que pasa con la empresa y lo digo yo porque quebré antes de empezar la empresa o sea me salió un muy buen trabajo con empresa de telecomunicaciones por ahí y me emocioné y contraté dos personas alquilé un sitio en la 85 además y conseguí cosas y taque taque y esto y cuando uno empieza a ver que el contador que la secretaria que el este o sea empieza a hacer todas las cuentas triplica hasta manejando sobre sin ganancia ya está triplicando o sea el simple hecho de estar pagando ese arriendo con el computador me tocó alquilar un equipo para cada persona que contraté afortunadamente no fue o sea estuve a esto de comprar un equipo me emocioné tanto menos mal alquiler y los puede volver a los dos meses y claro con las empresas va a pasar eso y va a pasar también que entonces estas empresas trabajan les llega alpina y les llega esos y saben que les conviene mostrar entonces hacen y deshacen y llega de pronto la empresa pequeña y como que lo ven como que ah sí facturemos y a veces no lo hacen con la mejor yo el consejo a veces que voy es que es mejor el cliente pequeño le va mejor contratando un freelance o una empresa pequeña y no pensando en todo eso hay una razón de ser de que esas empresas grandes contraten de pronto esas otras empresas de web porque también hay razón de ser no significa ahora que entonces va a dejar alpina de contratar a Leo Burnett y ahora va a contratar freelance además que cuando se hizo la negociación uno habla con un ejecutivo de cuenta que si eso se puede hacer eso vale tanto y hágale y todo y al final uno va bueno listo sí después que uno hace el pago y todo y ya le pasan como la programación hermano pero es que eso no no es posible lo toca cambiar acá toca cambiar entonces uno como que se devuelve al ejecutivo venga pero es que usted me cobró porque dijo que eso se podía hacer sí pero es que y lo empiezan a mandar de un lado para otro antes antes de cada negociación tanto para el cliente como para el freelance es tener los papeles claros y las cláusulas claras porque si no usted se da por la cabeza entonces ah ya ya ah no bueno buenas noches yo soy estudiante de publicidad veo que pasa mucho con los clientes a veces los clientes no saben o sea saben lo que quieren pero no saben cómo expresarlo como ese de ese direccionamiento que ustedes les tratan de dar como decirles sí mire lo que usted más o menos quiere es esto de esto como es ese camino esa guía que les da yo yo trabajé en Leoburne varios años y la mejor ejecutiva que conozco ahí sí doy nombres Malú María Lucía María Lucía ella creo que es Quintero era muy muy buena ejecutividad no peleaba ni con diseñadores ni con clientes ni con nada porque sabía sí el problema realmente es cuando no saben sí el que se aprendió el que aprendió a decir branding aprendió a decir brainstorm aprendió a decir sí el CPO el CPN el 360 ese es el problema sí entonces entonces toca como decía él como no están seguros como cliente cuando se les hace una exigencia como con buen soporte quedan desarmados y les pasaba y uno los veía pasar llorando y llegaba siempre esta chiquitica Malú y le resolvía todo era una genia total entonces como publicista el consejo que te ve es que no te pongas solo a aprender de mercadeo sino de saber de cómo funciona todo realmente y hay que ponerse hay que pensar de lado y lado yo tengo una frase y es que tu nivel de Spanglish es proporcional a tu falta de creatividad sí eso pasa mucho o sea sí sí es que queremos trabajar es como sí confunde y reinarás exactamente y bueno como último punto nosotros teníamos el de el bloqueo y pues esto sí nos toca lastimosamente como rápido pero es el cuento de que uno sí tiene que tener ejercicios mentales para la vaina salgan pasen corran monten bicicleta mi consejo es salgan a a otros sitios la mente piensa distinto en lugares distintos eso siempre va a dar resultado mi consejo es asóciense con más gente no traten de no trabajar en sus casas de tener espacios con más personas que en verdad uno lo enriquecen muchísimo uno se queda muchísimo muchísimo cuando empieza a trabajar solo ah bueno por cercanía es más fácil mi consejo es ver muchos referentes y no tener miedo como a a copiar o a imitar creo que cuando uno empieza a mirar otros otros productos de otra gente se va desbloqueando y le van saliendo cosas chéveres listo nada mi consejo del bloqueo es preguntar tener otra mirada porque uno a veces lleva dos días metido en lo mismo y va a seguir girando en torno a lo mismo entonces tener alguien que le haga caer en cuenta que puede pronto salir un poco en cuanto a los referentes no tengan miedos o sea no es plagio si lo está usando uno en el momento digamos para aprender y proponer tengo un amigo paisa que llega y me dice un día es que Leonardo Da Vinci no se mató toda una vida estudiando el cuerpo humano para yo empezar de cero a desvestir yo ya uso lo que el otro estudió para arrancar desde ahí entonces si está bueno como esa parte bueno ahora creo que vamos a poner los datos cada uno donde pueden encontrar de pronto información si los que quieran si quieren después hablamos ah quien tu uy es que es que ya nos sacan nos van a echar la policía no pero venga fresco rápido pues es una cosita sencilla pues es que a mi como freelance casi todos los trabajos que he conseguido que pena que pena bueno es que pues casi todos los trabajos que he conseguido ha sido o personas que ven mi portafolio y les gusta o un amigo que me recomienda pero a la hora de buscar clientes no sé o sea como hacer digamos eso es fácil o sea usted llama a una agencia a una editorial y dice bueno necesito hablar con el director con el editor con el director de fotografía quiero prepararle un portafolio y ya o sea es uno es lo que hablamos uno independiente es todos los todos los elementos de la empresa entonces es simplemente perder el miedo a llamar a un director de fotografía o a un editor sino simplemente ir a buscar yo los trabajos que he conseguido no los he conseguido por por amigos o sea pues bueno si hay unos por referentes pero la mayoría han sido así como bueno con quien tengo que hablar para pasar un portafolio pero no queda uno como o sea como demostrando que necesita trabajo necesita esto uno necesita trabajo cuando está empezando o sea uno no está hablando uno no está diciendo mentiras si yo yo eso nada más doy el consejo de trabajar bien o sea en serio cuando uno hace un buen trabajo solito empieza o sea después de que uno hace un buen trabajo de pronto no hay mismo pero al año lo llaman y resulta que alguna vez salí peleado con un cliente y yo como que ah ese man y da y no me pago unas cosas y entramos esto pero después dije fue tan bueno el trabajo que le hice que al año me llamó una persona no es que te recomendó ¿cómo es? bueno te recomendó tal y yo ese man ¿qué hace recomendándome? entonces por dentro yo decía como oiga pues al final terminó bueno el trabajo con todo y que caí nos damos puño me recomendó o sea no fue tan malo muchas gracias y cualquier pregunta aquí estaremos un ratito más si quieren rival dejo esto que hace parte de la recontra del proyecto